... Pues hoy hemos convocado esta acción desde la plataforma afectados por la hipoteca Navarra-Nafarroa para presentar dos escritos aquí en el juzgado de la audiencia de Navarra con la idea o con la petición concreta de que la audiencia provincial de Navarra suspenda todos los procesos de ejecución hipotecaria, es decir, todos los juicios de desahucio que hay ahora mismo abiertos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque el mes pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pegó otro nuevo tirón de orejas al gobierno de España, criticando la legislación hipotecaria española y sosteniendo que los juicios de desahucio que se han llevado a cabo en este país se han basado en hipotecas que contenían cláusulas abusivas que no han sido analizadas. Es decir, las familias afectadas no han tenido posibilidad de alegar que sus hipotecas eran abusivas, con lo cual cuestiona los juicios de desahucio que se han llevado a cabo en este país. ¿Qué es lo que le pedimos hoy a la audiencia? Le pedimos que en tanto se esclarezca la cuestión y veamos si se van a tener que reabrir esos procesos, por lo menos los que ahora mismo están encima de la mesa, están siendo objeto de discusión en los juzgados, se suspendan, se paralicen en tanto no se aclare la cuestión. Decir también que ya la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Provincial de Barcelona y la de Murcia, entre otras, ya han acordado la suspensión de los procesos. Es decir, no es una petición que hagamos desde la plataforma Afectados por la Hipoteca que no tenga sustento o que es una acción concreta que nosotros hemos decidido hacer, sino que ya es una cuestión que tiene un sustento, un fundamento jurídico y que en otras audiencias provinciales ya se ha acordado la suspensión. Entonces esperamos y os informaremos si en lo sucesivo acceden a suspender estos procesos, todo con la finalidad de que no haya más familias que pierdan su casa, que se queden con deudas que suponen la muerte social, sobre todo cuando Europa ya ha dicho en reiteradas ocasiones que están basados en hipotecas que contienen cláusulas abusivas.